Una lástima primero, una lástima porque lo que ocurrió el fin de semana que comenzó en Empalme Graneros en el sector, en el entorno donde realiza un trabajo hace muchos años la hermana Jordán el primero que llega es el municipio a través del área de control urbano y a partir de ese momento nos comenzamos a contactar con la hermana el día sábado de la reunión de la que ustedes hacían referencia estuve presente estaba Monseñor Mólagan, la hermana, estaba la intendenta la comunidad preocupada por eso y quien recuperó ese espacio fue el municipio y las fuerzas de seguridad que actuaron muy bien y cuando estábamos ahí, nos estábamos retirando la hermana recibe un llamado del padre Joaquín y nos dicen está ocupado un espacio de la comunidad en calle Colombres, muy cerca del 27 de febrero en el distrito este y ahí nos pusimos en contacto, eso era el sábado después de mediodía creo que eran las 15, 16 horas, el domingo a la mañana el ministro Lamberto se reunió con el padre lo fue a ver, lo fue a visitar con Chichín Ruani de seguridad comunitaria que conoce estamos hablando del sábado 11 de que fue el día del himno me acuerdo me acuerdo que es el día de la foto de Mónica con Mólagan y la hermana Jordán el sábado a la tarde en la casa de la hermana exactamente, o sea que fue la semana justo donde hubo el copamiento ese el día viernes a la tarde sí, y de ahí nos hicimos presente en el distrito este y a las 48 horas con otro trabajo muy buen trabajo de la policía con control urbano retiramos las familias, nos pusimos en contacto con el padre, envió un referente al cual le dimos nuevamente la posesión de la propiedad ¿qué lo lleva entonces al padre a decir esto? y por ejemplo decir que la presión en algún momento lo tuvo como protagonista al doctor Zabalsa que yo ayer le dije de entrada, ojo con confundirme a mí con Zabalsa que también soy canoso porque él dijo, Zabalsa es canoso, lo describió creo que lo tomó lo que podría haber sido hasta casi una agresión para quienes conocemos y hemos trabajado muy cerca de doctor Juan Carlos Zabalsa y sabemos como trabajó fundamentalmente con las comunidades religiosas comprometidas sabemos su pensamiento, su accionar ha estado tomando mates y compartiendo muchas mañanas con el padre, con la hermana y con toda su comunidad desde hace muchos años creo que tomó con una sonrisa lo que era una agresión y la verdad que me parece que debemos dar una vuelta de página de todo esto esperemos que no sean las cosas a las cuales nos lleva el kirchnerismo que sectores que están muy cerca de ellos los obliguen hasta a hacer este tipo de declaraciones ojalá no ocurra esto en nuestra ciudad la verdad que había un accidente ¿qué están notando? porque en esta declaración también hay como algo subyacente de algo que ustedes están viendo que de alguna manera puede ser lo que se viene esperemos que sea una equivocación, una confusión del padre respecto a mezclar distintos hechos cuando se refiere a los centros de salud si nosotros nos retrotraemos aquí hace 20 años atrás los dispensarios municipales funcionaban en vecinales en espacios de comunidades y de ONG y hubo una política que se mantuvo durante todas estas décadas hasta llegar a tener hoy 80 centros de salud municipal con toda la tecnología, con equipamiento humano, con recursos para evitar y salir de lo que eran lugares donde funcionaban cuando no estaba el Estado hoy el Estado en salud está presente en los barrios y se le permite a los vecinales que realicen su trabajo a las comunidades religiosas a lo suyo pero la salud la presta en la ciudad de Rosario el Estado ¿Cómo está la realidad hoy? Habida cuenta de que no podemos abstraernos de todo un contexto nacional de tanto tiri y aploque, de tanta chicana, tanta presión corrupción por un lado, decretos, cadenas ¿Dónde estamos parados, asegurados? Creo que tenemos que separar lo que son los posicionamientos las declaraciones que muchas veces generan un titular que muchos comentemos eso que dijo alguien como nos ocurre con estos casos y lo que ocurre todos los días mire, le voy a relatar lo que hoy estamos en vivo son las 14 horas casi estamos llegando a las 14 horas hoy arrancamos con la intendenta el día a las 8.30 firmando el contrato para que el 3 de junio dentro de una semana una empresa empiece a hacer las cloacas en 5 barrios de nuestra ciudad Una buena noticia Así es, 5 barrios de la ciudad Muy buena noticia 3 puntos de trabajo al mismo tiempo Los barrios son Parque Casas, Villa Urquiza, Godoy Este, Fisherton y La Florida 5 barrios de cloacas Repita de nuevo los barrios porque hay muchos reclamos por ejemplo, usted estuvo en mi programa y se acuerda que llamaban de Fisherton Oeste Parque Casas Parque Casas, Villa Urquiza, Godoy Este, La Florida, Centro y Norte y Fisherton, el sector que va desde Navarro, Guilde, la avenida de Circunvalación y Las Vías Esa es la buena noticia Sí, ahora, Fernando, en su última visita que usted dijo que Rosario podría tener cloacas en su totalidad pero el gobierno nacional no liberaba con una firma la toma de créditos internacionales ¿De dónde sale esta plata ahora? De los rosarinos, fundamentalmente Esta es la tercera etapa del plan de cloacas que estamos llevando adelante en forma conjunta la municipalidad con la provincia El plan tiene un proyecto que en 10 años tienen que terminarse 57 barrios de la ciudad que son los que todavía necesitan las cloacas Bueno, con esto estamos interviniendo ya en los primeros 15 con las dos etapas anteriores que están en obra o finalizadas y lo que, si lográramos la firma que es exclusivamente la firma de Lorenzino El ministro de Economía de la Nación nos autoriza a que nosotros, los rosarinos tomemos un nuevo crédito y poder acelerar lo que está previsto que todavía faltan 6 años poder hacerlo en 3 o en 4 Ahora, ayer la Presidente en el uso de la cadena habló acerca de le pidió a las provincias y a las comunas del interior las ciudades importantes basta de seguir subiendo impuestos digo, ¿cómo se hace para poder administrar si a veces no llega desde el gobierno central la coparticipación en la medida en que corresponde? Nosotros estamos de acuerdo Había cuenta que tenemos el juicio que interpuso Binner cuando era gobernador Podríamos hacer un acuerdo en el país La verdad que eso podría haber sido una buena convocatoria que la Presidenta a principio de este año hubiese convocado a todas las fuerzas políticas a los sectores de la producción y el trabajo en un acuerdo, en un gran pacto por la producción y el trabajo donde nos pongamos de acuerdo bajemos todos la inflación primero y podríamos estar haciendo acuerdos salariales por valores mucho menores a los que hay que hacer hoy cuando todos están discutiendo los acuerdos salariales entre un 24 y un 28% eso quiere decir que la inflación real de nuestro país está por encima del 20% seguramente sino trabajadores y empresarios no estarían haciendo ese tipo Ayer un especialista habló de que vamos a estar entre el 30 y el 35% Bueno, yo le dije estamos arriba del 20% para ponerme en un lugar prudente Estuvo prudente Entonces, la verdad que en eso por supuesto, ahí haríamos acuerdos de no aumentos de impuestos por supuesto y también de que se cumpla con la coparticipación porque si tenemos en nuestro país un gobierno cada mes más concentrado donde los recursos quedan en la Ciudad de Buenos Aires lo que le quedan a todos los gobernantes de nuestro país es ir a golpear las puertas para que las obras de cloacas las de pavimento las obras de infraestructuras importantes las autoriza el gobierno nacional y es ese desfiladero de intendentes y gobernadores en casa de gobierno aplaudiendo cada vez que hay un anuncio nacional que dice hago la municipalidad de Ituizangó en Provincia de Buenos Aires hago la estación de ómnibus de tal ciudad en Santiago del Estero realizo las obras de cloacas de tal otra localidad la verdad que nuestra presidenta no tendría que estar haciendo todos los días actos de pequeñas obras importantes A inaugurar un jardín de infantes la semana pasada uno lo saluda pero no me parece que tenga que ir la presidenta de la república al Tigre inauguró un jardín de infantes va al 120 chicos maravilloso y uno lo saluda con que distribuya los dineros los intendentes y los gobernadores de cada una de sus jurisdicciones va a realizar las obras y los vecinos saben a quién pedírsela pero yo le decía me quedé a mitad de camino la primera actividad cloacas 8 y media de la mañana para 5 barrios de la ciudad posteriormente en el mismo casi en el mismo momento firmamos un convenio con clubes de la ciudad y con 19 colegios profesionales para que le realicen todos los trámites las obras los proyectos a clubes de barrio de nuestra ciudad de ahí nos fuimos con la intendenta al instituto de la mujer a donde en forma conjunta con el ministro de seguridad y la ministra de desarrollo social pusimos en marcha y en funcionamiento el botón de pánico para mujeres que sufren violencia de género con un sistema georreferenciado ¿cómo actúa ese botón de pánico que para ellos es medio críptico para que lo entendamos? es un botoncito muy pequeño la mitad de un teléfono celular de plástico que tiene un disparador quien sea seguramente la señora lo lleva en un bolsillo en su cartera lo acompaña con ella está eso georreferenciado simplemente apretando ese botón dispara una señal que es tomada en el 911 en el preciso momento sabe que la señora tal ha sufrido algún ataque alguna violencia está georreferenciado y se puede dar respuesta en pocos minutos funciona también como un GPS se la puede ubicar geográficamente está georreferenciado en toda la provincia de Santa Fe antes que se iba con las actividades que faltaban ahora ¿por qué Boasso dice que esta tarde se aprueba en la sesión lo del botón antipánico y lo presentó como un proyecto de él? bueno creo que es una iniciativa hoy la intendenta dijo todo suma es un proyecto que él tenía trabajando hacía un tiempo en el consejo y esto tiene otro volumen creo que es realmente da respuestas de fondo y fue la licitación que cuando inició el proceso de nueva tecnología para el 911 en distintas etapas incorporó el gobierno provincial creo que la lógica es que esté atado a quien debe dar la respuesta que es el Ministerio de Seguridad a través de las fuerzas policiales y a su vez nos acompañaron en el acto cinco juezas de familia de nuestra ciudad porque quienes van a otorgar y van a decir quien es la señora que va a llevar el botón antipánico es la justicia a través de los juzgados de familia y obviamente las destinatarias serán las más vulnerables a la hora de sentir la violencia de género y terminó el último paso el último que es que vine de ahí estoy llegando entrega de viviendas a 104 docentes en la zona norte de nuestra ciudad el gobernador y hoy el gobernador entregó la vivienda número 2000 desde que está en funciones en esta segunda etapa de nuestros gobiernos así que la verdad fue un día muy productivo por eso me parecía contestar por supuesto cuando hay alguna duda alguna inquietud como la que planteó el padre Joaquín pero dar vuelta de página e ir a esto que creo que son los temas que más preocupan a los vecinos de nuestra ciudad estando de cara a pocos meses de elecciones de medio término digo y teniendo en cuenta que usted dijo espero que esto no sea una jugarreta del oficialismo usted cree que estamos a las puertas justamente en esta previa eleccionaria de chicanas que todavía van a ser muy fuertes bueno estamos entrando en un país binario en un país del blanco negro estás conmigo en contra nuestra y así se le contesta a cualquiera que hace una observación respecto a cualquiera de las cuestiones que toma iniciativa el gobierno nacional o planteos le ocurre esto al periodismo le ocurre a las fuerzas de la oposición le ocurre a quienes están en gestión en distintos lugares del territorio de nuestro país y no comulgan con la misma idea política así que la verdad que ojalá podamos blindar de alguna manera a nuestra ciudad que el debate sea más profundo más serio ¿y cómo ve la relación ciudad-ejecutivo? ¿provincial? ¿nacional? no, no, no municipal ¿la gente con el gobierno municipal? sí la gente de la ciudad con respecto a ustedes al rosarino ¿cómo lo va anotando? el rosarino usted camina a la calle sí el rosarino siempre quiere ir por más dice la ciudad logró un nivel un posicionamiento una serie de inversiones ojo que la presidencia también quiere ir pero por todo bueno no, no pero yo se lo digo se lo digo en el buen sentido de no conformarse con lo que tenemos como ciudad por supuesto es una ciudad abierta crítica por supuesto participativa y creo que es lo mejor que tiene esta ciudad de trabajadores de empresarios de personas que están trabajando para que la ciudad crezca en ese sentido hay por supuesto muchos reclamos hacia nuestra gestión así los tomamos respecto a temas de servicios pero fundamentalmente me parece a poder completar y en eso está el proyecto que nos pone dice la intendenta que trabajemos todos los días en lo que son las infraestructuras básicas en nuestra ciudad por eso el plan intenso que hemos hecho a partir de fines de enero de recuperar los pavimentos de nuestra ciudad las obras de iluminación estamos avanzando vamos a cambiar 6.000 lámparas en lo que va este año ayer anoche estuvimos 19.30 horas más o menos estábamos en Barrio Plata en Francia y Aurora por ese sector inaugurando con los vecinos iluminación perdónenme ignorancia ¿dónde? ¿de zona sur? sí, sí zona sudoeste es Francia al 4.400 4.500 pasando el distrito y la verdad le hablo de barrios barrios y hoy a las 5 de la tarde vamos a estar en el tercer FONAVI la idea es juntos provincia y municipio recuperar los FONAVI de la ciudad viven en ellos 110.000 rosarinos hay que hacerles a muchos las cloacas de nuevo hay que otorgar las escrituras y pintarlos en ese proyecto estamos empezamos por el 7 de septiembre que se está haciendo la obra de cloaca vía monte y circunvalación la semana pasada dos reuniones lo vamos a pintar a nuevo ya hemos acordado con los venicinos el color y el proyecto y hoy vamos al barrio de la carne la verdad que estamos llevando todo lo que tenemos en el zaradillo en la zona de la mandarina en la zona de la mandarina en la zona de la mandarina en el sector donde también estamos completando la avenida en el primer sector lo había hecho el casino hace un par de años y ahora el municipio está haciendo lo que va desde San Martín a Bermúdez claro habría una conectividad a Oroño con San Martín y lo pasamos a San Martín llegamos hasta Bermúdez casi hasta el parque sur en la zona de la mandarina Gracias.